Bueno, yo diría que arranquemos básicamente, así no se extiende mucho. Bueno, la idea más o menos sería lo siguiente, yo voy a tratar de comentarles más o menos el panorama actual de lo que tenemos, obviamente en la escuela en particular. Algunas cuestiones que les vamos a pedir, de acá a los próximos días, también me gustaría hablar sobre eso. Voy a tratar de hacer lo más breve posible todo el desarrollo, después abrimos los micrófonos, me hacen consultas, me preguntan dudas, cuestiones, ¿está bien? Para ordenarlo un poquito. Voy a tratar de apurar lo máximo posible. Acá tengo mi machete, creo que lo voy a poder entender sin problema. Bueno, empecemos por el principio. Primero, obviamente, los vuelvo a saludar a todos, porque al principio había poquitos, saludé y charles con algunos. Hago el saludo general para los dos segundos, y que se están conectando acá. Pegadito al saludo va el agradecimiento, porque es un viernes, estamos todos cansados, se termina la semana, venimos con un cansancio atroz por toda esta situación que nos viene acompañando hace ya un año y pico, y generalmente los tumores no son los mejores para estar con buena predisposición para una charla un viernes a las seis y media de la tarde. Así que va el agradecimiento porque se hayan conectado, con el esfuerzo de conectarse y prestarnos atención. Eso es lo primero que quería decir. Pegadito a esto, vamos a arrancar con las cosas buenas. Una cuestión que estamos viendo con los profes, tiene que ver con el desempeño de los chicos en general. Cuando digo los chicos son ustedes. Incluye a los primeros y a los terceros también. Con los segundos está muy marcado el buen nivel de participación que tienen. Han sorprendido a los profes, los profes trasladan esa sorpresa acá, y uno no deja de gratificarse. Porque el ritmo de entrega de actividades es muy bueno cuando uno ve el general, el conjunto. Es muy bueno. Si lo compara, por ejemplo, si yo agarro los segundos, cualquiera de los dos segundos, y lo comparo con cómo estaban los segundos a esta altura, el año pasado, que estábamos trabajando de esta forma, el nivel de participación, de entrega de actividades y la calidad de lo que se está entregando, es mucho mejor que lo que tuvimos el año pasado. Los profes en ese sentido se sorprenden y lo trasladan, digamos, bueno, yo te lo voy a trasladar a ustedes, porque muchas formas de comunicarnos más flexibles no tenemos. Así que desde ese punto de vista, estamos bastante contentos, desde la escuela. ¿Alguna cuestión para que ustedes tengan en cuenta? Recién lo acabo de mirar el número. Ya hay más de 3.000 archivos, digamos, que han sido entregados por la escuela en general. Por todas las actividades, los 7 cursos que componen la escuela, ya pasamos los 3.000 archivos, lo cual es muchísimo. Nosotros, el año pasado, llegamos a mitad de año con 2.200 archivos. Y todavía falta un montón para mitad de año, y ya tenemos 3.000. Con lo cual vamos a superar holgadamente los niveles que habíamos alcanzado el año pasado. Y eso es nada más la cantidad de archivos que nos llegan. O sea, las actividades de ustedes que llegan. Y después está la calidad de lo que viene, que está bastante bien en general. Está mejor que lo que teníamos el año pasado. Y está el agregado, digamos, hay un nivel de actividad importante. Hasta cuando lo había contado, había casi 60 clases grabadas en toda la escuela. Y había más de 40 horas, sumaba más de 40 horas. Lo cual no es una cosa fácil de implementar y llevar a cabo, digamos. En esta situación de pandemia, estamos bastante contentos. Y podría seguir dándole más numeritos que los aburriría. Yo voy a cerrar esta parte diciéndole que, bueno, vale las felicitaciones por el desempeño que han tenido hasta este momento. Y acá se acaban las cosas buenas. Ahora, atrás de esto, vienen algunas cuestiones ya un poco más complejas que tenemos que charlar. Yo lo dividí, para hacerlo fácil, para tratar de explicarlo fácil, en cuatro pedidos. Cuatro pedidos que la escuela les quiere hacer a sus alumnos. Tengo que contar yo. En nombre de la escuela van cuatro pedidos que vamos a... Voy a tratar de sintetizar ahora. El primero de los pedidos tiene que ver justamente con lo que acabo de decir. El primer pedido es mantener el nivel de participación y actividad. Es muy bueno el nivel de participación y actividad, lo vuelvo a repetir. Ahora viene lo más difícil, que es mantener eso el tiempo que sea necesario mantenerlo. Que no sabemos cuánto es. ¿Entendió? Porque bueno, como que llegamos a un pico, está muy activo este plano, el pedido es hay que mantenerlo. Y básicamente hay que mantenerlo en dos aspectos. Yo creo que el nivel de entrega de actividades se va a mantener. Digamos, ustedes van a seguir presentando las actividades como lo venimos haciendo. Va el pedido también porque participen o intenten participar siempre que se pueda de las clases virtuales. Sabemos que es aburrido, que es medio denso, que es distante. Pero para esta segunda rueda de actividades, yo me propuse básicamente que eso se incremente. Que puedan participar, todos aquellos que puedan participar, traten de conectarse. A hablar con los profes, a discutir con los profes, a pelearse con los profes. Es fundamental que esté ese tipo de interacción. Es de ir a preguntar por más cosas de las que están en la actividad, o ir a enojarse porque no se entiende por la actividad. Por lo que fuese, hay que tratar de participar y mover ese punto, ese aspecto. Es el objetivo que nos planteamos tratar de mejorarlo. No es mucho, porque son dos clases por semana. Es poquísimo. Entonces tratamos de que esté activo. Porque eso le da dinámica a la escuela. Eso también mueve al profe. Lo pone en sintonía. Lo obliga a estar activo ahí. Y se termina, algo muy importante, se termina de cerrar lo que se puso en la actividad. O sea, el profe puso un tema en la actividad. Se los cuento sintéticamente. Nosotros le hicimos elegir a cada profe los temas más importantes. Pues sabemos que las condiciones son complejas. Se llama núcleo temático eso. Con cada uno de esos núcleos se hizo una actividad. Y la actividad va hacia ustedes, ustedes la resuelven y por ahí después terminan sacando una nota muy alta. Pero el verdadero aprendizaje, que va cuando ustedes interactúan, charlan sobre eso. Si no, está muy bueno, lida y vuelta, cumplo, está todo perfecto. Pero se puede dar un salto más. Una mejora más. Además le va a servir, digamos, para ustedes básicamente. No es para el profe. Y acá los que van a obtener el beneficio son ustedes. Entonces, siempre que se pueda establecer la conexión con la clase virtual, el pedido es que intenten conectarse. Sabemos que hay gente que se le complica, sabemos que hay gente que está trabajando, sabemos que hay gente que tiene X problemas. Obviamente por eso no lo hemos hecho obligatorio. Es una cosa que está ahí, es un adicional. Pero la recomendación mía es tratar de aprovechar ese adicional. Tratar de aprovechar ese adicional. El año pasado, con ustedes que estaban en primero, era medio como más flojo. Porque la verdad yo esperaba a esta altura del año estar en la escuela. Entonces toda esa parte de interacción, de vínculo con el profe, de vuelta, viene el año que viene. Ahora la verdad no sé cuándo viene. Quizá pasaron todo primero y vamos a llegar a la mitad de segundo, calculo yo, en esta circunstancia. Entonces, en algún momento, para que el ejercicio de aprender se estimule de una forma un poquito más activa, es bueno lo de intentar conectarse a las clases. Si llegaron acá a verme a mí, pueden llegar a ver a los profes también. Mucha dificultad no hay, es más o menos lo mismo. Tratamos de hacerlo espaciado, no muy largo y demás. Pero bueno, creo que es beneficioso. Ese es el primer pedido. Hago un paréntesis en este primer pedido. Y para que ustedes tengan en cuenta, toda la actividad 2, toda la vuelta de la actividad 2, se va a desarrollar de la misma forma que la actividad 1. Ya empezó toda la vuelta de la actividad 2. Y calculen que dura más o menos un mes y moneda. Y un mes y moneda, o sea, a junio va a llegar la actividad 2. A los primeros días de junio. No hay otra alternativa. Básicamente porque ahora tenemos nueve días más de encierro fuerte. Ni hablar de escuela. Y después del 30 de mayo, volvemos a como estábamos ayer. No es que se abre todo. Como estábamos ayer, las clases en la provincia de Buenos Aires están suspendidas. Las clases presenciales, tienen que ser virtuales las clases. Y tenemos un problema, además de la suspensión de clases en provincia. Es el tema de la circulación nocturna. Hasta ayer se podía circular, supuestamente, porque después cada uno circula cuando quiere. Pero supuestamente se puede circular hasta las 20 horas. Entonces nosotros a las 20 horas, en un organismo del Estado como la escuela, no podemos seguir estimulando la circulación. A las 20 horas, si en algún momento se habilitan las clases presenciales, hay que cerrar. Pero no se puede cerrar la escuela a las 20 horas. Porque ¿cómo se desplaza la gente? Hay que cerrarla un rato antes. Entonces está muy complicado, por más que se habiliten clases presenciales, abrir la escuela a las 6 para cerrarla a las 7 y cuarto. Se puede implementar, pero ninguno de ustedes va a venir por una hora. Va a venir una vez a verme, voy a estar muy contento, pero hay que pensar en términos del año. Entonces se hace difícil, y para una escuela de adultos creo que se va a hacer más complicado el regreso a la presencialidad. Que supongo que se va a dar. Pero cuando se dé, ya se lo voy comentando a ustedes de acá, quien va a tener la prioridad para implementar primero las burbujas va a ser tercer año, que es el que se recibe. Una vez que este tercer año se acomode adentro, vamos a pasar a segundo. Y es probable que primero tenga que hacer como hicieron ustedes el año pasado, virtualmente. No voy a hacer un detalle de cómo hay que conformar las burbujas y demás, ya lo hemos charlado con algunos, o por privado, o cuando nos vimos a principio de año, pero no pueden ir todos juntos a la escuela. Esta cantidad de gente que hay conectada, ahora acá, no puede estar toda en un mismo aula en la escuela. Así los que somos acá hay que hacer por lo menos dos burbujas. Y bueno, tiene su complejidad, porque yo puedo pedirle a un alumno que venga por una clase de una hora y media, el martes, solo el martes, y se lo puedo pedir el otro martes, el otro martes, pero llega un momento que eso, como que desimpla, ¿vieron? O sea, es lindo al principio, pero después termina siendo demasiado agotado. Así que yo creo que el regreso a la presencialidad en el corto plazo no va a estar dado. Y lo primero que va a suceder va a ser un regreso a la presencialidad en el formato burbuja y manteniendo alguna de estas cosas. Todos los días estamos esperando que la situación mejore, pero antes de conectarme acá, fui a la tele a ver, me conecté en internet, cómo habían sido los números hoy. Ustedes vieron los números de hoy. Y otra vez rozaron los 700 fallecidos. Dentro de la escuela, generalmente es un ambiente seguro, pero no da el movimiento. No da. Por más que uno esté cansado y quiera cortar con este, que todos los números no da. Hay casi 40.000 contagiados. El AMBA tiene 15.000. Yo la verdad estoy muy agotado, quiero salir de mi casa, no quiero hacer más estas cosas. Pero cuando uno ve esos números, la cuestión complica. Hay que bajar un cambio y decir, bueno, está compleja la situación. Bien. Voy a pasar al segundo pedido y voy a cerrar esta cuestión sanitaria para que ustedes se hagan una idea. el año pasado, una cuestión compleja, el año pasado, la primera noticia trágica que tuvimos en la escuela con respecto a esta cuestión del COVID, fue promediando mitad de año con una alumna que tenía parientes en el exterior, en un país de aquí de América. Estaba muy complicada la situación y fue la primera noticia triste que yo recibí. Pero mediando julio-agosto, había perdido algún familiar, estaba en otro país porque la situación estaba compleja. Lo recuerdo, hoy fue el primer shock, el primer caso que me tocó en la escuela de tener que brindar un pésame a un alumno, a un compañero de ustedes. Bien. Este año, desde el 5 de abril que nosotros iniciamos hasta el viernes pasado, yo tengo 6 casos ya. Tengo 6 alumnos que han perdido familiares. Y acá. ¿Está bien? Entonces la situación está compleja. Uno está cansado y quiere volver, 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 volver. Pero está difícil. Entonces, a mí, cuando veo la globalidad y la totalidad de la escuela, esas cosas me hacen volver a reflexionar y volver a hacer este pedido. Tratemos de aprovechar este tipo de vínculo porque la verdad no sé, no tengo idea cuándo vamos a poder recomponer la situación de la presencialidad. Claro, eso es... Por eso es importante tratar de aprovechar el tiempo. Si nos interesa formarnos en la secundaria, bueno. Bien. Bueno. Segundo pedido, tercero y cuarto son más lindos. Así que van a ir más rápidos. El segundo, la verdad que es lo mismo que alguna vez se los dije allá inicialmente cuando estuvimos en la escuela. Digamos, para que esto camine, para que esto funcione y que ustedes puedan darle curso al segundo año, terminarlo y pasar a tercero, era fundamental dos cositas, dos palabras que los que estuvieron conmigo ya me lo escucharon decir. Se lo vuelvo a repetir a todos. Es fundamental tener paciencia y tolerancia. ¿Sí? No funciona. Si tenemos un grupo, un colectivo, un conjunto, no va a funcionar si somos impacientes y si no tenemos tolerancia. Yo me canso de decirse a los profes. Los profes se ponen impacientes y a veces se ponen intolerantes o están cansados de corregir fotos que no entienden. No veo las fotos, me la mandó torcida. ¿Por qué no saca con fotos? Tranquilidad, que está en paciencia y tolerancia. Le digo al profe, le vamos a pedir de vuelta la foto, va a mandar como corresponde la foto y le vamos a corregir el trabajo. Paciencia, porque lamentablemente estamos en esta situación compleja y tenemos la fortuna de estar todos sanitos acá mirándonos. Entonces bajemos un cambio, se arregla este problema, el de las fotos fuera de poco. Lo mismo le digo a los chicos. ¿Sí? Mandé cinco actividades juntas, recíbamela. No, paciencia, vea una por vez, ya lo explicamos, no se acaba el mundo, mandas una, esperas el recibido, mandas el otro. Es fundamental tener paciencia, no podemos sacar por esas cuestiones. ¿Sí? Cuento la última anécdota, ¿sí? El otro día, otra vez. Es lo mismo que me pasó cuando se los conté presencialmente. Cada vez que juegan un River Boca, alguien de la escuela me manda un mensaje. Te ve que hay gente que no lo mira el partido, pero me divierte mucho porque tengo el celular acá, yo lo miro por la compu y vibra y digo, estoy seguro que es un alumno de la escuela. Alejandro, ¿cómo puedo hacer para darle la... Entonces, ¿qué tiene que hacer Alejandro? Tiene que tener paciencia y tolerancia. Un ratito le vamos a contestar, no tiré el teléfono contra la pared. Si no, no funciona. Entonces, eso lo venimos llevando muy bien en líneas generales. De hecho, con todo lo que están acá, a ver, yo miro la lista, nunca hubo ningún problema, pero el camino es largo y uno se va cansando. Entonces, es importante cuando uno se va cansando, se va agobiando, se va agotando, recordar esto. Bueno, voy a ser paciente y voy a ser tolerante. Le mando un mensaje a Alejandro, le pido a esto de... Bien. Y tengo paciencia, tengo tolerancia para que me lo resuelva. ¿Entendió? Bien. El próximo River Boca seguro me llegan mensajes también, pero bueno, es así, es una tradición. Tercer pedido. También lo hablamos inicialmente y es muy, pero muy importante en este periodo. Lo de la comunicación constante. En líneas generales funciona bien eso. Cuando hay algún inconveniente, alguien tiene algún problema, nos lo hacen saber. Yo voy a pedir que eso se mantenga. Porque es la única forma que tenemos para poder brindar una mano. ¿Está bien? Voy con un ejemplo típico. Hay gente que se atrasa por X motivos. Esa es la cuestión sanitaria. Si tuvo una pérdida de un familiar querido por COVID, no sigue haciendo actividades. Está unos días que está en un duelo importante. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de eso, además de dar el pésame, el acompañamiento y demás, tenemos un registro, dejamos registro para que el profe vea cuál es la situación. A ese chico no le podemos exigir las actividades. Lo tenemos que esperar. Lo tenemos que contener y en algún momento volverá y, digamos, seguirá el estudio. Ahora, eso funciona si hay comunicación. Yo no lo veo todos los días en la escuela. No les veo la cara en el patio cuando salen al recreo y me doy cuenta cómo viene la mano. Entonces, ese pedido es fundamental. Comunicación constante. Y el cuarto, el cuarto, yo creo que se da, pero lo vamos a empezar, lo intentaremos trabajar en la medida de lo posible. Digamos, ustedes ya están entrando en una, en la mitad de nuestra compañía en la escuela. Más o menos en la mitad del recorrido. Son tres años de estudio, vamos a llegar a uno y medio. Y nosotros jodemos mucho, hinchamos mucho a medida que van pasando los meses porque se hagan hinchas de la escuela. que lo vivan como, no digo su propia casa, pero como un lugar querible. Como un lugar que hay muchos errores, metemos la pata todo el tiempo, a veces nos enojamos, como todas las personas. A veces uno se lleva bien con un profe, mal con otro, a veces discutimos, a veces voy yo al aula o iba al aula. Y toda esa cuestión, pero lo que íbamos tratando, lo que íbamos buscando, los profes, básicamente, en interacción con ustedes, nosotros bajábamos mucha línea en eso, es que ustedes como que sientan que son parte del lugar. Entonces había muchas actividades que intentaban, además de que ustedes aprendan, de que medio como que quieran ese lugar, y sea medio así, vieron como un grupo de amigos que a veces uno discute, a veces uno está con una relación de mejor de afecto, pero cuando termina el recorrido, el día que se van, medio como que da nostalgia porque era un lugar que querían. Bueno, eso lo hacíamos, creo que era una de las cosas que mejor hacíamos en la escuela, pero lo hacíamos porque estábamos todos los días en la escuela. Ahora es muy difícil para nosotros intentar hacer esas cosas. El otro día lo intenté con primero, fue un fracaso. Hicimos como la ruleta del año pasado, y me divertía yo solo con la preceptora y el secretario, y todos los demás medio que miraban con una cuestión, porque obviamente cuesta mucho en la virtualidad lograr que haya un ida y vuelta. ¿Bien? No es fácil. Cuando uno está en la escuela, más sencillo. Bueno, nosotros le vamos a pedir en ese sentido que traten identificarse, traten de meterte con la escuela y demás, y en el momento que publiquemos, cuando les publiquemos esta grabación en el grupo a todos, les vamos a mandar un, como si fuese una pequeña medallita, es un pequeño logo de la escuela, que el que no lo pone en el estado de WhatsApp, básicamente, yo lo marco en una libreta y olvídese que va a tener el título el día de mañana. No, mentira. Va a tener el título igual. Pero bueno, le vamos a pasar esas cosas para que se estimulen y sientan que más o menos están en la escuela. Porque es un problema, cada uno está en su casa, ¿vieron? Entonces, eso de identificarse, integrarse con la escuela, me parece que es importante. Pero bueno, es un pedido fácil de cumplir. Lo sintetizo y abrimos los micrófonos. Primero, mantener el primer pedido, mantener el nivel de actividad, la entrega de actividades viene muy bien, mantenerla, tratar de participar de las clases virtuales, intentar hacer el esfuerzo. Muy bien. Segundo pedido, tener paciencia y tolerancia frente a cualquier inconveniente. Se acuerdan del tercer pedido, comunicación constante. El teléfono mío está disponible siempre. Y el de Nicolás, que está en el grupo, también. No hay ningún problema. Y cuarto, que se sientan parte. Nosotros consideramos que están y son parte de la escuela. Hay que estimularlo. Una última cosita con respecto a esto. Cuando alguno de los chicos me pregunta, ¿podemos hacer nuestro propio grupo de WhatsApp? El divertido, ¿no? El que tenemos el oficial, que nada más ponemos aquí. A mí me parece que eso es un muy buen gesto, porque digamos que entre ustedes algo empieza a pasar. Entonces, bueno, ármenlo, el grupo de WhatsApp. Si total, después se van a pelear, van a discutir como en cualquier grupo de WhatsApp. Pero está bueno, porque por lo menos dio el disparador para armar algo. Es la idea. Así que, bueno, esa fue la síntesis, básicamente. Espero haber sido claro. Y si no, me preguntan ustedes ahora. Y si hay alguna otra cuestión que quieren hablar, pueden abrir el micrófono. La hablamos sin ningún tipo de problemas inconvenientes. Es más, aprovechemos el tiempo para eso. No sé, ¿quién levanta la mano? ¿Luisa Jiménez levanta la mano? Abrí el micrófono y preguntá. A ver, decime, ¿es una crítica o un halago lo que vas a hacer? No sé, lo que quieran. Bueno, arranca por la crítica, dele. Yo el otro día no me pude conectar en la clase de Derecho, ¿sabés? Estuve intentando, intentando y no pude entrar. Bueno, cuando suceda, sí, dos cosas con respecto a esto. Con las clases solemos hacer lo siguiente. se inicia una vez que está el profe y una de las cosas que empezamos a darnos cuenta es que una vez que arranca la clase tenemos que sacar la lista de espera, como hice yo recién acá. Porque a veces el profe se pone a hablar, habla con los tres, cuatro chicos que están acá y se olvida de mirar que en la sala de espera hay alguien que quiere entrar. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que aprendimos básicamente es que una vez que entraron los primeros es como que abrimos la puerta y si alguien viene un poco más tarde va a entrar directamente. Entonces el profe no tiene que mirarlo. Yo creo que no va a pasar más que ese problema. Vas a poder entrar. Lo que puede pasar es que la clase termine y vos llegues tan tarde que no estés. Pero hay que avisar que... Yo me he terminado. Claro. Pero es un problema porque sabés lo que hacen mucho en derecho. Creo que no pasó pero por ejemplo matemática e informática lo hacen mucho. El profe captura la pantalla. ¿Qué es capturar la pantalla? Te muestra lo que está en su compu. Y la verdad se concentra en eso porque está en clase. Entonces una vez que están en sala de espera no los ven y bueno ¿Qué hacíamos al principio? Yo lo llamaba al profe pero la verdad yo no puedo estar llamándolo todo el tiempo al profe porque está dando clases. ¿Está bien? Es medio como que le pedimos esto de dar la clase ahí y no puedo meterme en el medio. Entonces esto creo que se va a arreglar. Vamos a abrir una vez que arrancó la clase quédala abierta y bueno entra y una cosa importante ahí te dejo una cosa importante recuerden que todas creo que se grabaron menos dos todas las clases que se llevan a cabo obviamente una clase se lleva a cabo si entra un alumno si está el profesor no va a grabar eso ¿Está bien? Pero una vez que entran un par de alumnos y la clase arranca se graban y al día siguiente se publican en el canal de la escuela o sea que aquel que se pierda una clase y no entienda algo de la actividad se va al canal de la escuela y en el canal de la escuela va a encontrar las clases grabadas ustedes me estarán preguntando ¿Dónde está el canal de la escuela? Lo compartimos nosotros un par de veces pero lo más fácil que pueden hacer es exactamente esto que yo voy a hacer acá les voy a capturar la pantalla yo ahora para que vean qué es lo que deberían hacer ya en un minuto lo más sencillo creo que puede servir que sobre todo a los que tienen por ahí atrasados con alguna actividad y demás ahí deberían ver estoy como navegando en internet yo y estoy en la página de la escuela ¿Bien? Esto es la página de la escuela la página de la escuela antes era otra cosa pero cuando empezó la pandemia la cambiamos y pusimos esto solo ¿Si? Entonces en la página de la escuela ustedes van a encontrar cada uno de los cursos por ejemplo si quiero ir a segundos sociales es este que está acá se dice segundos sociales ¿Bien? Y ahí ¿Qué es lo que aparece? Mañana por ejemplo va a aparecer la actividad 12 acá las mismas actividades que le llegan a WhatsApp se ponen acá o sea que si alguien borra el chat digamos o cambia el celular acá va a encontrar siempre las actividades viejas ¿Está bien? y al final del estado cuando uno termina están todas las actividades que publicamos acá está algo que dice miren ver las clases virtuales clic aquí ustedes hacen un clic ahí donde dice y esperan y van a ver todas las clases que fueron grabadas con anterioridad ahí me fui a segundos sociales perdón en el segundo gestión ahora si quieren lo vamos pero es exactamente lo mismo y lo último que grabó fue lo de comunicación verbal ya hace un tiempo atrás y lo primero que se grabó tiene que haber sido o lengua y literatura o inglés lengua y literatura está ahí abajo y ahora la semana que viene cuando vuelvan otra vez a la tanda de clases virtuales van apareciendo acá o sea que se van a encontrar ahí búsquense en el video y todo no voy a poner ninguno ahora ¿Cómo es la página? lo pueden encontrar sin problema segundo gestión también lo tiene para que se quede tranquilo ahí está acá segundo gestión y si viene acá abajo al final ahí van a cargarse todas las clases la última función fue contabilidad o gestión y administración de emprendimientos están todas ahí ¿bien? así que quien se complique con alguna clase recurre ahí y en el último de los casos hay complicaciones para entrar al Zoom y demás mándenme un mensaje a mí o a Nicolás a Emma yo estoy aquí generalmente lo iniciamos nosotros o sea que estamos ¿bien? de acá al 31 ¿bien? Luisa no te escuché casi de acá al 31 ¿vamos a tener clase? las virtuales obviamente la semana que viene vuelven porque el tema es así cada vez que se publica una actividad o sea el lunes se publicó lengua y hoy ahora cuando cortemos acá van a ver que les llega inglés tanto lengua como inglés la semana que viene tienen clases virtuales siempre es a la semana siguiente le dejamos una semana en el medio sin actividades para que ustedes puedan los que venían atrasados tratar de ponerse al día Alejandro hablar un poco con tu tiempo bien hay mitos levantadas está Alejandra el nuevo y está Matías no sé le dejamos a Alejandra primero dos consultas tengo dos consultas subo el volumen que no te escucho casi dale hoy es que estoy en el negocio y se escucha el ruido de la calle la primer consulta es que por ejemplo la materia que hasta ahora me costó más es ciencias políticas y mandaron la tarea por así decirlo en un lunes pero fue y recién a las dos semanas tuvimos el zoom como que tardó un montón el zoom en poder sacar las dudas para poder entregarlo el viernes tuvimos el zoom y después como que nos quedaba así sábado y domingo para terminar el trabajo porque el lunes era la fecha de entrega me pareció como que y cuando lo quise volver a mirar el zoom o sea que lo que quedó grabado porque yo a veces voy y reviso las clases por si algo se me pasa en ese momento y demás o sea se había grabado el mismo día al repaso a ver les explico cómo está organizado y cuáles son las limitaciones bloqueo los micrófonos para que no para que no no salga el eco nosotros lo organizamos de la siguiente manera cuáles son los principios una semana se publica la actividad de la materia o sea les llega a ustedes a la semana siguiente intentamos poner la clase virtual a veces se complica porque el martes y el lunes que viene yo no puedo poner clases virtuales porque es feriado está bien yo no digamos yo respeto el horario la carga horaria del profesor obviamente entonces esas clases virtuales se pasan a la otra semana tratamos de acomodar la clase virtual en el horario del profesor a la semana siguiente que se publicó la actividad lo que sí me aseguro siempre y además lo armo yo no se lo dejo armar a nadie es que la fecha de entrega sea posterior sea luego de la clase virtual nunca pasa al revés o sea siempre está la clase virtual antes y después viene la fecha de entrega bien para que quede esto lo de publicar la grabación es todo un tema porque obviamente necesito un día para hacerlo no puedo seguir corriendo hay que bajar el video recortarlo subir poner la cara es todo un trabajo digamos somos tres nada más lo que estamos disponibles para esto así todo si a veces se amontona en el caso de derecho o ciencia política no puede haber sido un viernes tuvo que haber sido un jueves porque la profe trabaja todos los jueves con nosotros nosotros pusimos ahí ciencia política tiene que haber sido a las 6 de la tarde y si era derecho era a las 9 si mi memoria no me falla lo que es probable es que se haya publicado el video uno o dos días después y la fecha de entrega por ahí la tuvieron muy cerquita el lunes bien entonces vamos con el tema fecha de entrega la fecha de entrega es ordenadora ¿qué quiere decir que sea ordenadora? los profes tienen prohibido contemplar en la calificación final que va a venir a fin de año el tema de las fechas de entrega ¿está bien? no están mirando fíjense que a nadie en las devoluciones que le hicimos hasta ahora le dijeron entregado fuera de fecha y hay algunos que recibieron devoluciones que por ahí entregaron uno o dos días después pero a nadie le llegó eso porque la fecha de entrega ordena es como el año pasado los chicos me escucharon decirlo un montón de veces lo hicieron conmigo ordena nosotros lo ponemos así porque si dejamos que los profes manden las actividades como quieren les van a mandar todos los profes juntos le van a pedir todos los profes juntos y no van a poder entonces nosotros hacemos como un dominó lo tenemos controlado entonces si alguien algún día no llega con el trabajo no llega no hay ningún problema lo manda al día siguiente lo manda dos días después hay chicos que ya están más atrasados cuando sea un problema al atraso van a recibir un llamado a que no saben de quién a ver si hay acá alguien que recibió llamado el año pasado y sí acá hay alguien que recibió llamado pero no lo voy a delatar ni la voy a delatar acá los voy a llamar yo cuando vea que el ritmo de actividad al que sabe que estoy hablando él no se ría en cámara porque si no queda como deschavado que él o ella mire para otro lado y no hay ningún problema yo trato de cubrirlo y ustedes se echaban solos no se hagan problema por la fecha de entrega entregan uno o dos días después de hecho a los profes a ver si la fecha de entrega terminaba el lunes yo al profe le mando el mail el jueves doy un espacio de tiempo porque hay algunos que por ahí vienen un poquito más o menos y los esperamos y es un sense es una escuela que contempla esas cosas me interesa contemplar esas cosas así que no hay problema con esas cuestiones y si lo necesitan el tiempo ¿qué tienen que hacer? cuarto pedido no, tercer pedido comuníquenmelo no sé dónde te me fuiste Alejandra miro para allá pero está Soledad acá cualquier cosa lo manejamos no tengas problemas tratamos de evitar el caso de eso lo que pasa es que a veces hay cuestiones de fuerza mayor yo no lo puedo decir al profe vení a trabajar otro día no no lo hacemos donde cambie un profe puedo cambiar a todos si se hace una ensalada no yo no sabía que se podía entregar otro día con él me preocupaba eso entonces yo ya estuve el fin de semana queriendo esperar el video cargarlo o sea verlo que lo cargaste para repasarlo y no lo encontraba ya después el lunes lo hice no sé si lo habías cargado o no porque no tuve tiempo termina acá en el trabajo y lo mandé qué es lo que empezamos a hacer con el video y con esto terminamos este punto cuando las clases eran el viernes el sábado me da medio que no sé qué publicarlo porque si están suscritos al canal pega la campanita un montón de veces saquen la campanita si quieren y yo lo publico el sábado yo no tengo problema pero generalmente cuando el video está listo el sábado espero al lunes para no meterme en el fin de semana de ustedes de hecho el año pasado entregábamos actividades y volvíamos el sábado y ahora estamos tratando de cuidarlo salvo cuando estamos muy agobiados y no dan para más el tiempo por ahí el lunes les mandamos las devoluciones pero el sábado tratamos de que no el lunes que es feriado tratamos de mirar eso para no molestar mucho así que no se hagan problemas bien había otra mano levantada el señor Matías pero no sé qué Matías ¿dónde está Matías? ¿qué tal? Matías Molina yo creo que lo estoy bien vos lo charlé con vos estoy un poco atrasado con las actividades igual las estoy haciendo ya pasa que ando mentalmente un poco desequilibrado estoy tomando medicación y eso me tiene dopado todo el día quería consultar si había algún problema con eso me atrasé con cuatro actividades en total vamos a ver ¿quieren que les diga dónde está el problema? así ustedes lo entienden y no caen en el problema vamos a explicarlo negativamente un problema que nosotros tenemos muy poquito en la escuela en esta escuela es poquito comparado con otras escuelas donde uno trabaja o escuelas que uno conoce acá el nivel de especulación es bastante bajo ¿qué quiero decir el nivel de especulación? voy a contar en la escuela que soy profe a la tarde yo tengo 31 alumnos en un curso tengo atrás mío siguiendo las actividades 8 y el resto está pero todavía no presentó nada ahora yo sé que en algún momento se vienen todas las actividades juntas todas también se van a ver todas y yo voy a tener que corregir y esas actividades yo sé que no las hicieron a conciencia también sé que por ahí miraron la actividad de compañero y demás una cosa muy de la gente bueno eso en esta escuela nosotros lo tratamos de evitar ¿sí? ¿cómo lo tratamos de evitar? cuando yo veo que hay un caso de esto en la escuela chiquita van a recibir el llamado mío y bueno vamos a intentar ¿cuál es el problema? si es un problema grave que merece se contempla se toma registro del caso y cuando se puede empezar a trabajar se empieza a trabajar también hay acá gente que veo en la lista gente que el año pasado por ahí tuvo algún inconveniente y se contempló cuando hay un inconveniente son problemas económicos emocionales sanitarios laborales esta escuela contempla pero estoy al tanto porque me lo comentaron lo hablamos y armamos un plan para sostenerlo ¿está bien? no hay ningún problema con eso se contemplan las situaciones casos como el que contás vos que después lo charlaremos en privado digamos ¿no? con mayor detenimiento ahora a veces hay casos que uno manda un mensaje te puedo llamar me clavan un visto nada y después llegamos a noviembre y un día en el teléfono veo 72 fotos de Juan Pérez cuando miro las 72 fotos son 26 actividades esas actividades no se reciben y generalmente nosotros con los chicos hablamos quien especula después va a defender la actividad al frente del profe ¿está bien? si había un problema tercer pedido comunicación constante lo vamos a manejar y lo vamos a contemplar todos porque estamos en pandemia la cantidad de problemas que suceden es un abanico muy amplio vimos casi todos en este año y medio y los contemplamos todos sin ningún tipo de problema muchas gracias una anécdota final para cerrar es que se queden tranquilos ayer se recibió una chica una chica de mi edad una chica el tercer año pasado terminó la última actividad ayer estuvieron hasta las 10 entregando esta semana que no tuvimos clases virtuales la usamos para que los chicos de tercero el año pasado cierren lo que aburraban por eso no tuvieron ustedes clases virtuales esta semana se contempló en un caso muy grave el que tenía esta chica la situación compleja se la esperó y ayer se recibió está bien hizo las actividades en algún momento tuvo que hacer las actividades pero nadie la dio de baja la sacó tuvo que empezar de vuelta no siempre estuvimos en contacto comunicación y demás ¿listo? ¿se entiende eso? para que se queden tranquilos vale muchas gracias no hay por qué ¿hay algo más para preguntar? manitos no veo a mí nunca me sale lo de tocar la manito y pedir la palabra si alguien quiere comentar algo preguntar algo ¿está todo claro? sí bueno perfecto si está todo claro listo podemos empezar a liberarlo reitero una vez más cualquier consulta cualquier duda cualquier inconveniente recurren y buscaremos la mejor forma para darle curso para adelante y reitero también para los que son nuevos lo que les dije hace un año y pico en el salón de actos cuando empezaron primer año en esta escuela se puede hacer casi todo lo que esté permitido dentro de una escuela menos una cosa una cosa que nos pone mal humor que no nos gusta que nos enoja nos frustra que es que abandonen acá no abandona nadie todo el mundo lucha de buen humor de mal humor enojado contento es como como sea pero lucha para terminar la secundaria nuestro próximo objetivo es terminar segundo año eso tiene que estar mentalizado así no importa el problema que se presente la cuestión es superar ese problema darle, darle, darle hasta terminar no puede existir otra cosa no puede ni anotarse a otra escuela después en esta se tienen que recibir como un compromiso lo hicimos y si no lo hicimos lo hicimos así que es innegociable ¿está claro? Sí una preguntita dos dos ¿su nombre cómo es? disculpe mi nombre es Alejandro ya pero no me presenté para los que son nuevos igual creo que los que son nuevos acá mi nombre es Alejandro mi apellido es Gallegos el director el director obviamente lo que pasa es que saqué mi nombre de ahí donde dice para que figure el de la escuela mi nombre es Alejandro y hablaste conmigo el otro día por Whatsapp si iba a preguntar eso si tu número terminaba en 9950 exactamente en 9950 es el mío y está el músico más grande de toda la historia argentina en las posiciones por las dudas que no lo reconozcan bueno muy bien listo ¿alguna pregunta más? perfecto bueno muy bien desde acá les mando un abrazo grande que tengan un buen fin de semana cuídense 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 a los que tengan cerca y estamos en contacto a la brevedad gracias por el Zoom muy bien no, no hay por qué gracias a ustedes por conectarse buen fin de semana nos vemos chicos chau